Yo voy a defender mi trabajo a muerte y eso tiene que evidentemente generar resultados. No soy cualquiera. Lo que me ha pasado en la vida no me hace cualquiera. No soy más que nadie. El técnico de Estrón demostró su molestia por las críticas que se le hace, por el rendimiento de su equipo. Que yo hable bajito, que sea educado y que sea respetuoso, no me hace menos que nadie. Pero tampoco me traten como cualquiera y que cualquiera pueda decir cualquier cosa sobre mí. Escobar se siente respaldado por la presidenta. Confianza con la presidenta. Así que siempre desde el minuto que iniciamos la pretemporada nos propusimos pelear arriba y pelear el título hasta el final. De Estronguez visita el día miércoles Aurora por la tercera fecha. Y mientras yo esté aquí voy a poner 24 horas de mi trabajo a disposición para que así sea.